Música 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 ¿Qué es para ver esta entrega nueva de la saga? A mí Pues la verdad es que para esta película intenta mantenerla la más rápida posible O sea, el spoiler es poquito, ¿no? Un mínimo. El Twitter y el Facebook lo hemos cortado hoy, ¿no? No, de antes y... un ídolo como de la plaga. Bueno, espero que haya una historia como 20, aparte de, bueno, la sección especial. Lo que más espero, que continúe un poco el espíritu de las primeras, digamos, de las primeras. Ahora mismo tenemos muchísimas ganas de ver la peli y ojalá se parezca a la trilogía anterior. Esperamos que, como mínimo, se parezca a la trilogía anterior. ¿Y qué es lo que más ilusión le haría ver? Pues, aunque es imposible que aparezca Star Wars y que aparezca Darth Vader, pero nos gustaría que hubiera algún guiño por ahí, al lado oscuro, por esa parte. Estaría guay. ¿Y lo que no le gustaría ver por nada del mundo? Ay, por favor, que no muera la protagonista. ¿Y qué es lo que no le gustaría para nada ver en esta película? ¿Qué es lo que más odiaría de él? Bueno, ayer y ayer. ¿Por qué crees que tiene tan poco pelota? O sea, que el resto ya no es vestido tanto y este tampoco. ¿Hombre, pues tiene más? Sí, la experiencia de un grupo puede ser diferente de la de un humano. ¿Eso es fan de la saga cuando, en sus origen, en las primeras tres películas? Sí, sí, sí. Yo estuve en el 77, en el cine de Alameda, estuve viendo... La primera, y bueno, pues luego, claro, por supuesto, las he visto todas. Y mi hijo, pues las ha visto conmigo todas varias veces, ¿no? Entonces, ¿a ti te gusta Star Wars gracias a tu papá, no? Sí. ¿Desde qué edad ves tú la película? Pues de hecho, ¿qué edad? Desde prácticamente cuando empezaste a escribir, ¿no, Olet? ¿Y cuál es tu personaje favorito? La princesa de ella. ¿Sí? ¿Qué edad ves tú la película favorita de Star Wars? Pues, a ver, a mí, pero... ¿De esta nueva o de...? En general. Bueno, esta... Darth Vader. Clásico. Clásico. Esta también... Obi-Wan. Tan solo con leche. Solo.